¿Por qué el perro tira la correa? Porque es una conducta prendida. Se lo has enseñado tú. Sí, sí, tú se lo has enseñado. Y todo el mundo te dice, sí, sí, así tiene que ser. Así tiene que ser. Déjalo. El paseo es del perro. Que haga lo que le dé la gana. ¿Realmente esto es así? Se lo voy a explicar. Este video va a incomodar a muchos. Les aseguro que mucha gente se va a sentir incómoda con esto. Así que presten atención. Y les voy a explicar por qué digo que cuando el perro tira la correa es una conducta prendida. A ver, veamos. Ustedes tienen un cachorro, tienen un perro. Y es muy común, muy común hoy en día, que todo el mundo te digan, vamos a ir por este camino que me gusta más. Es muy común hoy en día que te digan, el paseo es para el perro. ¿Cierto? Todo el mundo dice, el paseo es para el perro. Eso de que el perro tenga, tú tengas que ir diciéndole al perro por dónde tiene que ir. Eso está mal. Deja que el perro vaya libremente. Con correa hablo, ¿vale? Mis perros están ahí detrás, como ven. Y yo iré cambiando, iré caminando y no los voy a llamar. Para que observen como sí los guío yo. ¿Vale? Bueno, y no, no por ego, sino para que se observe por qué digo que esto funciona. Cuando llega el perro, te dicen que haga lo que quieran. ¿Vale? Entonces tú le pones la correa al perro. Y si ustedes observaran, sea un cachorro. Un cachorro que acaba de llegar y le pone la correa. O sea, un perro adulto que acá anda a adoptar. Verán que le ponen la correa al perro, perdón por repetir. Y el perro se queda así. Te mira, tímido, con incertidumbre. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Esa es una clave a tener en cuenta. Y entonces tú te quedas así. Te dicen, el paseo es para el perro, ¿no? Y te sonríes. Vas con la mano así, ¿no? Y el perro se queda así. Te queda mirando. Y empieza tímidamente a moverse. Y entonces, siente un olor por ahí. Ahí va a pear. Siente un olor. Y tú vas, y te vas acercando. El perro te mira. Y hace esto. Y tú te mueves. Y ve que tú te mueves. Entonces, pues, voy por ahí. El perro luego se empieza a mover. Hace por ahí. Le llama la atención a otra cosa. Se va por ahí y tú vas así. Porque vamos así. El perro se va para allá. No, es que quiere. Es para él, para que conozca. Si ustedes se dan cuenta, el perro está aprendiendo. No sabía dónde tenía que ir. No sabía nada. Tú le has dicho, haz lo que quieras. Descubre el mundo tú solito, hijo mío. No, descubre el mundo. Pues se ve muy bonito. ¿Qué ha aprendido el perro? Que tú no lo guías. Él tiene que decidir. Entonces, él empieza así tímidamente. Y si es un perro más confiado rápidamente, se irá corriendo por un lado y te reirás. Y te reirás. Ya el perro aprendió algo. Que cada vez que él se mueve, ¡uy! Mi humano se mueve. ¡Me voy para allá! ¡Mira cómo me sigue! Eso diría el perro realmente. Si pudiera hablarlo. Y no, no, no. A ver, espero que se entienda esto. Eso es lo primero que va a aprender el perro de ti. Y claro, parece gracioso. Si es cachorrito o un perro que acabas de adoptar, todavía no tira mucho. Ve un perro por ahí tímidamente y quiere acercarse porque es nuevo en casa, tiene tres años, lo que va a adoptar y se acerca así tímidamente, pero no te arranca el brazo todavía. Y yo, ¡oh! He puesto toda la manaza yo para poder generar, controlar la luz, perdón. En fin. Bueno, tímidamente se va acercando. Pero luego, como ve que tú lo sigues y quiere, ve que lo sigues y ahora hace un poco más de esfuerzo y se queda así, ¿no? Y hace esto y el perro empieza a tirar un poco y tú... Sigues así, sigues corriendo. ¿Cierto o no es cierto? Eso hace todo el mundo al comienzo. El perro quiere conocer, el perro quiere acercarse, el perro quiere, el perro quiere, el perro quiere. Hay una cosa que no entendemos, el perro no sabe y ahora lo voy a explicar porque digo que no sabe. Y entonces, el perro aprende nuevamente. Yo me muevo, el humano me sigue. Si hay tensión y hago un esfuerzo, lo consigo, ¿qué ha aprendido el perro? Que tú lo sigues y que cuando hay un obstáculo como una tensión en la correa que vendría a ser un impedimento, si me esfuerzo un poquito, lo consigo. Por lo tanto, el perro aprende a tirar de la correa. Hay un dato curioso, quiero que presten atención. El paseo es para el perro, déjalo al perro que vuela, déjalo al perro que haga lo que quiera, déjalo al perro, déjalo al perro, déjalo al perro. Cuando el perro, tú ya no puedes más porque el perro ha crecido, el cachorro creció o el perro que adoptaste con tres años ya se acostumbró a tirar de la correa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le diré qué pasa. Curso. Modificación de conducta. Enséñale a tu perro a no tirar de la correa. ¿Cierto? Enséñale a tu perro que camina a tu lado. El perro no va a ir suelto, el perro no debe hacer lo que quiera. Ahora, ahora que el perro ha aprendido algo malo, que sea mal educado, ahora yo tengo que hacer un curso para corregir algo que me han dicho que lo tengo que hacer de esta manera, esto no le va a gustar a mucha gente. Esto no le va a gustar a mucha gente. Pero esto es extraño. ¿No es más fácil que educar que tener que corregir conductas que les generamos nosotros? Es más fácil educar desde un comienzo, entendiendo la psicología del perro que es y la naturaleza. ¿O no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Hasta ahí? ¿Ustedes qué opinan? Ahora les voy a explicar por qué yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué digo que esto es malo? ¿Y por qué yo lo hago de otra manera? ¿Ustedes están viendo a mis perros detrás? Todos al camino van ahí detrás. Yo no los estoy llamando. Acabo de cambiar y meterme por un campo de naranjos. Voy a dar una vuelta rápida para que se vea. ¿Vale? Y yo estoy aquí mirando. Ok. Yo no estoy haciendo nada. Y ellos me van siguiendo. Es un campo de naranjos, como ven, que podría haber varios senderos. Ellos se pueden ir por los lados. Ellos me siguen a mí. Yo no tengo que estarlos observando ni estar por dónde están, por dónde están. ¿Por qué? Porque tanto con correo o sin correo les he enseñado a seguirme. Porque cuando ellos llegaron a mi vida, ellos no sabían qué tenían que hacer. Yo vivía con otras personas, bueno, en fin. Lo que haya hecho, pero conmigo se van a comportar diferentes. Y les voy a poner, les voy a explicar cómo se hace. Tú le pones la correa al perro. Chorro, adulto, da igual. El perrito te mira. Y entonces tú te empiezas a caminar. No le dices, haz lo que tú quieras, sino. Yo le pongo la correa y empiezo a caminar. Y el perro camina así. Dice, ¿está asustado? No, está con incertidumbre. No sabe qué hacer. Me sigue, no me conoce. Digamos, te ve más fuerte. No, no porque yo sea más fuerte. Me refiero, te ve como humano. Te ve más fuerte, poderoso. Y el perro está diciendo, ¿qué hago? Lo sigo. Pues lo seguiré. Y tú caminas tranquilamente. Estás caminando con tu perro. Muy tranquilo. Y el perro, por ejemplo, de repente se quiere ir por ahí. Hola. ¿No? Algo le llama la atención. Y pum, se va a oler. Y yo en vez de quedarme así, el perro hace esto. Y yo avanzo un poco. Y cuando mi brazo se queda así estirado, hago esto. Un toquecito. Así, con la muñeca. Y entonces el perro siente el tirón y como ve que yo me estoy yendo, y desde un comienzo, más seguido, voltea y se va. Y se mueve. Así de simple. ¿Me explico? Así de simple. ¿Por qué es así? Lo voy a explicar en el contexto humano. Ustedes van de viaje. Como turistas. ¿No? Entonces van a otro sitio, no conocen nada y contratan un guía. El guía va caminando y ustedes se quedan distraídos mirando para allá. Y el guía, ¿por aquí? Primero de repente te llama y si no te hace un toquecito así del hombro que viene a hacer esto. Oye, por aquí, sígueme. Y avanza. Y no te dice, por favor, muy bien, muy bien, toma. No, no, te dice, es por aquí. Ah, perdón. Porque tú lo sigues. Porque dices, no, no, es que él conoce. Porque he venido a un sitio donde yo no conozco y busco un guía para que me oriente. Para que me diga por dónde tengo que ir. ¿Qué sitios debo conocer? ¿Cuál es el camino correcto? Y eso es lo que espera el perro de nosotros. Que le digamos qué es lo que tiene que hacer el perro. Y el paseo es libre. Ahí están. El paseo es libre. Yo no estoy detrás de ellos, ni les estoy diciendo no huelan ni nada. Y cuando van con correa caminan muy tranquilamente. Muy tranquilamente. ¿Por qué? Porque simplemente ellos saben que a veces se detienen y yo doy unos pasos y ellos avanzan. Sin que yo tenga que hacer... Que la gente vea... ¡Vamos! ¡Vamos! Y digo, yo hago esto. ¿Qué está volviendo? Levanta la cabeza y continúa. Muy tranquilo. Y no... ¡Ojo! Hay gente... Hay gente que me ha dicho que, claro, es fácil con dos perros. Tus perros entrenados. A ver, si encuentro el video lo voy a poner. ¿Vale? Yo he tenido hotel. Y yo sacaba 15 perros. Con correa. Durante un tramo. Y luego lo soltaba así en el campo. ¿Vale? Y no los entrenaba. Porque era un hotel canino. No era una escuela de distramiento. Y desde el primero o segundo día, los perros se integraban al grupo. Y ninguno tiraba. Ninguno podía tirar. Porque si es como, me tire un perro nuevo. Acabo de llegar. O me tire. Pues llevo 10, 15 perros. Me tiro en medio de la carretera. Es un peligro. Sin embargo, ningún perro me tiraba. Pero los dueños sí. ¿Por qué? Porque cuando llegan a mi casa. Llegan a mi hotel. Era un sitio nuevo. Y entonces yo los educaba. Conmigo. No con el dueño. El dueño tiene que educarlos ellos mismos. Ustedes tienen que educar a su perro. Pero claro. Lo que he dicho. Era como si yo adoptara el perro. Y el perro me miraba. Y yo ponía la correa. Y avanzaba el perro. Vale. A este lo tengo que seguir. A veces hacía así. Cuando el perro estaba muy acostumbrado. Porque encima no era de protectora. O sea, ya no viene de una protectora que viene tímida. Vienen perros mimados con dueños. Y querían tirar. Y así con la mano. 10 correas en una mano. Y el perro se detenía. Y empezaba a caminar. Desde el día uno. Y eso. Se lo puede decir cualquiera de los clientes. ¿Vale? Así que les digo. Eso funciona. Pero. Vuelvo ya para acabar. Y espero no haber ofendido a nadie. Pero. El dato curioso es. ¿Por qué me dicen que debo dejar al perro hacer lo que le dé la gana? Y luego. Tengo que hacer un curso. Para enseñarle al perro a no tirar de la correa. A que camine a mi lado. Cuando yo le doy las órdenes. Si las órdenes se las puedo dar del primer día. Sin salchichas. Sin decir. Muy bien. Muy bien. Muy buen chico. No, no. Simplemente. Como lo que estoy haciendo ahora. Para mí esto sería. Una sesión de trabajo. Una sesión. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les gusta? Si les gusta. Dale like. Suscríbete al canal. Comparte este video. Traer de tus redes sociales. Y el mejor consejo que les puedo dar. ¿Cuál es? Dejen que la naturaleza los guíe. Hasta el próximo video. heute yo. 3 3 2 3 Gracias.